Soy de Rosentito el mío, mi papá, qué rico eso, ¿no? Sábado, so negra, hombre Agárrate, chichi, aponte Pediendo la cola, pediendo la cola, pediendo la cola A la rubia ya le corre el sudor, yo la apretado que le quede el pantalón Un grupito en la esquina del salón, discutiendo quién la menea mejor Pediendo la cola, pediendo la cola, pediendo la cola Pediendo la cola, así se baile el tiempo de ahora Pediendo la cola, pediendo la cola, pediendo la cola Pediendo la cola, así se baile el tiempo de ahora Un pasito para adelante y para el lado, ese negro parece desesperado Con la chica que la cola va meneando y los ojos, mira, se le van brotando el todo Pediendo la cola, pediendo la cola, pediéndola, 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 pediénd Así se baila, así se goza Marola